Bien, chicos, a ver, ¿hasta qué número recuerdan ustedes que habíamos aprendido las clases pasadas en matemática? ¿Quién recuerda? Yo. Daira, me quiere decir, Daira, dime. Hasta el 30. Ajá, estábamos hasta el 29, 30, ¿cierto? Muy bien. Oye, vamos a aprender los números hasta el 39, ¿bien? ¿Quién sabe más números, mayores números? ¿Alguien sabe contar hasta 100? ¿Alguien de ustedes sabe contar hasta 100 ya? Hay papitos que los han adelantado. Yo sé contar hasta 100. ¡Guau, Josué! Eliana también me levanta la mano. Muy bien. Papitos ya los han adelantado en casa y los tienen ya contando y saben números mayores de los que estamos aprendiendo. ¿Bien? Los que no, bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero siempre avanzando. ¿Bien? No nos quedamos. Estamos ya el día de hoy aprendiendo los números hasta el 39. ¿Bien? Quiere decir que tú los números anteriores, el 29, el 18, el 15, el 2, el 1, lo tienes que saber. ¿Cierto? Lo tienes que identificar con tu materia multibase también. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar compartiendo, compartiendo la pantalla. ¿Bien? Vamos a compartir la pantalla. Con las diapositivas que hemos preparado. ¿Bien? Ahora sí. A ver, aquí dice números hasta el 39. Bien, hasta el 39. Entonces, vamos a empezar. A ver, me va a ayudar. A ver, me va a ayudar. Mira, te quiero mostrar. Acá tenemos el material multibase, ¿cierto? Las torres. En este caso solo hay torres porque hay decenas, nada más. Y tenemos el tablero posicional para ubicar el número que va a salir aquí con las torres, que son las decenas, y con las unidades vamos a colocar los números que están aquí. Mejor dicho, ya están colocados. Solo quiero que los identifiquen. ¿Bien? Quiero que los identifiquen. Entonces, a ver, me va a ayudar. A ver, me va a ayudar. Arat. Arat. Si yo tengo tres decenas acá, ¿recuerdas, Arat? Que tengo tres decenas. Una decena, dos decenas, tres decenas. Y cada decena ya sabemos que hay diez unidades, ¿no? Diez cuadraditos. Tengo diez acá, tengo veinte acá. Teniendo tres decenas, ¿qué número me va a formar? ¿Qué número me forma de tener tres decenas? ¿Qué número me va a formar? Aquí está en el tablero. Treinta. Treinta, excelente. ¿Por qué? Porque yo cuento, ¿no? Diez, veinte, treinta. Excelente, Arat. Muy bien. Te agradezco bastante. Ahora nos vamos con... Josué me va a ayudar ahora. Josué. Josué, ¿cuántas decenas y cuántas unidades tengo allí en esta imagen con el material multivase? Tengo tres unidades y una unidad. A ver, de nuevo. Tres unidades tengo. A ver, fíjate. No, fíjate bien, fíjate bien. Yo te dije tres decenas y una unidad. Me dijiste tres unidades. Entonces, dime, ¿cuántas decenas tenemos? De nuevo, a ver. ¿Cuántas decenas? A ver, concéntrate y responde de nuevo. ¿Cuánto tienes allí? ¿Cuántas decenas? Tres decenas y una unidad. Una unidad. Una unidad, excelente. Y si tengo tres decenas y una unidad, ¿qué número me forman, Josué? Treinta y uno. Excelente, porque yo tengo al diez, veinte, treinta, más uno, treinta y uno. Bien. Entonces, seguimos. Ahora me va a ayudar Anael. Anael, ¿cuántas decenas y cuántas unidades observas aquí? Tres decenas y dos unidades. Muy bien, Anael. Y si yo tengo tres decenas y dos unidades, Anael, ¿qué número formo? Si yo cuento de diez en diez las decenas y de uno en uno las unidades, ¿qué números tengo? Treinta y dos. Excelente. Mira, en la unidad he puesto el dos porque tengo dos unidades. Y en las decenas he puesto el número tres porque tengo tres torres, tres decenas. Bien. Me forma el número treinta y dos. Excelente. He contado diez, veinte, treinta, treinta y uno y treinta y dos. Bien. Ahora me ayuda, Daira. ¿Daira? Dairita, ¿cuántas decenas y unidades tengo aquí? Tres. Tres decenas. ¿Y cuántas unidades? Tres. Tres. Entonces, Daira, quiero que me ayudes a contar. A ver, vamos a contar poco a poco. Diez, más una decena más, ¿qué número me da? Veinte. Veinte, excelente. Más una decena más, ¿qué número me da? Treinta. Treinta, excelente. Más uno. Más una unidad. Treinta. Treinta y uno. Más uno más. Más una unidad. Treinta y dos. Excelente. ¿Y más una unidad más? Treinta y tres. Ajá, hemos formado el número treinta y tres. Excelente, muy bien. Muy bien. A ver, Daira, gracias. ¿Me ayuda Micaela, por favor? Sí, mis. Micaela. Hola, Micaela. ¿Cuántas decenas y cuántas unidades tengo allí? Hay tres decenas y cuatro unidades. Muy bien, excelente. Y te voy a hacer una pregunta un poquito difícil, pero probablemente lo vas a hacer. A ver, si yo te digo, desarmemos todas las decenas y convirtámosla en unidades. Desarmamos todas estas torres, se convierten todas en cuadraditos, en unidades. ¿Bien? ¿Cuántas unidades habría aquí, en total? ¿Cuántas unidades? Habría de unidades... Aquí hay diez, ¿cierto? En esta torre hay diez. Sí. ¿Y en esta? Diez más. Diez. Veinte. Ajá, y con esta más sería treinta. Treinta. Y más las cuatro unidades que tengo aquí, ¿qué número me formaría? Treinta y cuatro. Mira, yo tengo tres decenas y cuatro unidades. Si yo digo, ¿cuántas unidades hay en total aquí? Ajá. Quiere decir que desarmamos todos en unidades. Diez, veinte, treinta, treinta y cuatro. ¿Cierto? Y formamos, pues, el número treinta y cuatro. En la unidad está el número cuatro, bien, por las cuatro unidades que tengo aquí. Y en la decena está el número tres, por las tres decenas. Muy bien, gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Muy bien, ¿me ayuda Daniel? ¿Daniel? ¿Daniel está por allí? Sí. Muy bien, Daniel. A ver, cuéntame cuántas decenas y cuántas unidades tienes aquí. A ver, cuenta. ¿Cuántas decenas hay, Daniel? Diez. ¿Perdón? ¿Cuántas decenas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco. ¿Cinco qué? Tres decenas. A ver, de nuevo. A ver, de nuevo te pregunto, ¿cuántas decenas hay aquí? Miren la imagen. ¿Cuántas decenas primero? Tres. ¿Cuántas decenas? ¿Recuerdas que las decenas son las torres rojas? ¿Cuántas decenas hay? Tres. Tres, excelente. Y las unidades, ¿cuántas unidades hay? Cinco. Cinco, excelente. Y entonces si yo tengo tres decenas más cinco unidades, ¿qué número me ha formado? ¿Qué número ha salido? De tener tres decenas y cinco unidades. ¿Qué número ha salido? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Y aquí está, colocado en el tablero posicional, en el lugar que le corresponden las unidades y en el lugar que le corresponden las decenas. Gracias, Daniel. ¿Me ayuda? ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Está, Sofía? A ver, entonces me ayuda Leonardo. 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 Hola, mi. Hola, Leonardo. Leonardo, dime cuántas decenas y unidades hay allí. Y qué número me ha formado. A ver, ¿cuántas decenas hay aquí? Tres. Tres. Tres decenas. Muy bien. Leonardo, y si yo tengo tres decenas, ¿qué número me forma teniendo tres decenas? ¿Qué número sale? Treinta. Treinta, excelente. Y si contamos estas, ¿cuántas unidades hay aquí, Leonardo? Seis. Excelente, seis unidades. Y si yo tengo entonces tres decenas y seis unidades, Leonardo, ¿qué número me forma? Seis. Ajá, treinta y seis. Excelente, muy bien. Ahora me va a ayudar, a ver, ¿quién está por ahí? Ian. 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 Ian, a ver, una pregunta te voy a hacer, te voy a hacer la pregunta al revés. A ver, Ian, ¿yo qué número tengo acá en el tablero posicional? Número treinta y siete. Excelente, primera pregunta, con una buena respuesta, excelente. Número treinta y siete. Ian, ¿y cómo yo formo el número treinta y siete? ¿Con qué lo formo? Aquí está el multigas. Tres, tres decenas. Excelente. Y siete unidades. Muy bien, excelente. Ahora Ian le ha hecho la pregunta al revés, ¿no? Ahora le he dicho qué número está aquí, y él me ha dicho cómo se formó este número. Y él me dice, el número treinta y siete se forma de tres decenas y siete unidades. Excelente, Ian, perfecto. Gracias, Ian. Gracias, Ian. Gracias, Ian. ¿Berenice está? Entonces, Esteban. Esteban, me ayuda. Esteban. Escucha. Esteban, ¿qué número tengo aquí? Si junto al tres y al ocho, ¿qué número tengo? Treinta y ocho. Excelente. ¿Y cómo se formaba este número treinta y ocho? ¿Qué he necesitado de mi material multivase? ¿Qué he necesitado? A ver, mira aquí. Acá está el número treinta y ocho. ¿Qué he necesitado para formar el número treinta y ocho? Son grandes y ocho decenas. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Hay ocho decenas. A ver, mira bien. ¿Cuántas decenas hay aquí? Tres decenas. Ajá. ¿Y cuántas unidades? Una. ¿Una? Ocho. Ocho unidades. Muy bien. Excelente. Ahora, me ayuda ya por último. Ajá. Luna. ¿Esa era Luna? Luna a la una. Luna a las dos. Luna a las tres. No está Luna, ¿no? Etiel. Etiel está. Creo que entró al final, Etiel. ¿Estás ahí, Etiel? Varios niños creo que creen que sigue el descanso. Creen que hoy día es feriado. También creo, ¿ah? A ver, ¿no está? ¿No está Etiel? Mi, mi mamá. Gabriela. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? A ver, llamé a Luna, no está. ¿Está Etiel? No está Etiel tampoco. ¿Hugo, entonces? Mis. Dígame. Buenos días, mamá de Etiel. Si no que tenemos problemas por el Zoom, por rato se corta y se vuelve a reconectar solo. Ah. Por eso no tengo activado la cámara, lo acabo de escribir por el grupo. Ah. Ya. Mi. ¿Puedo participar? ¿Ella ve? ¿Ve la imagen? Sí. Sí, sí llega a ver. Ah, ya. Entonces. Entonces, muy bien. A ver, Etiel. Antonella. Etiel. Estoy con Etiel un ratito. Etiel. A ver, Etiel. ¿Cuántas decenas y cuántas unidades hay aquí, Etiel? Son treinta y nueve. Ok. Salió el número treinta y nueve. Pero, ¿cuántas decenas? ¿Cómo he formado el número treinta y nueve? ¿Qué tengo aquí? Tres. ¿Tres qué? Hay tres torres. ¿Ya? ¿Y las torres cómo se le llama? ¿Las torres cómo se le llamaba? Decenas. Excelente. ¿Y cuántas unidades tengo aquí? Que hay nueve unidades. Excelente. Entonces, el número treinta y nueve salió de tener tres decenas y nueve unidades. Mira, acá está. Debajo de la decena está el número tres y debajo de las unidades el número nueve. Muy bien. Ahora nos vamos al libro. Vamos a abrir nuestro libro, por favor. Ajá. Bien. Estamos en el libro ahora. Bien. Abrimos el libro en la página ciento dos. Ajá. Y ahí hay un número grande. El uno, el cero y el dos. Vamos a buscar en nuestro libro, por favor. La página ciento dos. Y vamos a practicar entonces los números hasta el treinta y nueve. Bien. Los números hasta el treinta y nueve. Entonces, estamos en la página ciento dos. Dice arriba, números hasta el treinta y nueve. Muy bien. Ahí hay un niño, bien. Se llama Piero, dice. Está trabajando con unos bloques. Y con estos bloques armado decenas, bien. Y dice ahí, cuenta. ¿Cuántas decenas de, no, de esos bloques usopieron? Ajá. Muy bien. A ver, me va a ayudar ahí para decirme. Yusef. Yusef. Me quedé con Yusef. Yusef. A ver, mire esos bloques que ha creado ese niño hecho torres. Y hay un bloque solo que se puede identificar como la unidad. Ajá. A ver, Yusef. ¿Estás ahí, Yusef? Yusef. Sí. Ok, Yusef. ¿Cuántas decenas, dice, ha usado Piero? ¿Cuántas decenas ha usado? Tres. ¿Cuántas decenas lo ha formado, mejor dicho, no? Ha formado tres decenas. Excelente. Y le quedó uno ahí solito, ¿no? Porque ya no tuvo más piezas para formar otra torre, otra decena. Entonces, ¿qué número habrá formado ahí, Piero, si tiene tres decenas y tiene una pieza más, que sería la unidad? ¿Qué número habrá formado ahí, Piero, Yusef? Treinta y uno. Ajá, muy bien, treinta y uno. Tres torres, que son decenas, más uno, más treinta y uno. Muy bien, gracias, Yusef. Ahí dice, usé tres decenas de esas piezas, ¿cierto? Tres decenas de... Me quedó una suelta, dice, ¿no? Me quedó una suelta. Entonces formó el número treinta y uno. Dice abajo, ¿cuántas... ¿Cuántas piezas, no? O esas piezas del ego, ¿no? Tienen total. Aquí abajo lo han representado con el material multibase que tú ya conoces, ¿cierto? Y en la tabla del valor posicional, entonces ahí está, tres decenas y una... Acá estamos, acá estamos, tres decenas y una unidad. Hemos formado en la tabla posicional el número treinta y uno. Acá dice al costado, tres decenas y una unidad. Ahora, tres decenas se convierte en el número treinta más uno, pues me sale el número treinta y uno al sumarlo, ¿no? Treinta más uno, treinta y uno. Se escribe de esta manera, treinta y uno. Bien, este número se escribe con tres palabras separadas, treinta y uno. Bien, pero tiene treinta y un piezas en total. Bien, porque si desarma estas torres, las desarma, va a tener treinta y uno, treinta y un piezas de ese juego, ¿no? De los bloques, de los legos. Bien, ahora sí vamos a trabajar. Ahora, a ver, vamos a la número uno. Dice, cuenta hasta... Acá estamos, en la uno. Cuenta hasta treinta y nueve. Señala las decenas y unidades mientras lo haces. Bien, a ver, dice, cuenta hasta treinta y nueve. A ver, vamos a contar todos, todos juntos ahí, ¿bien? Aquí, en primer lugar, tengo una decena. ¿Qué número tengo aquí? Si tengo una decena, ¿qué número es este? Diez. Diez. Más diez más, ¿qué número tengo? Veinte. Veinte. Más diez más, ¿qué número tengo? Treinta. Treinta. Y ahora contamos de uno en uno. Treinta y uno. Trenca. ¿Qué sigue? Treinta y dos. Dos. Treinta y tres. Seguimos. Treinta y cuatro. Seguimos. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Excelente. Treinta y ocho. Y al final... Nueve. Nueve. Muy bien, el treinta y nueve. Excelente. Ahora nos vamos a la número dos. Mira, ahí hay unas frutas muy deliciosas, qué ricas. Una de mis favoritas. ¿Bien? Estos son racimos, ¿no? Y en un racimo vienen varias de estas uvitas, qué ricas. En este caso son uvitas moraditas, ¿no? Muy bien. Vamos a contar. Dice que en cada racimo... A ver, me va a ayudar ahora. Estaba con Josep. Antonella, me ayuda. Antonella, quiero que cuentes en este racimo, el primerito, cuántas uvitas hay. A ver, cuéntalas. Cuéntale ustedes. ¿Tres? ¿Tres? Tres. ¿Cuántos? Tres. Ok, no. Ok, sí, hay tres racimos. Perfecto, Antonella. Pero ahora quiero que en este racimo, en el primero, mira, cuentes cuántas bolitas esas uvitas hay. ¿Cuántas hay? Los demás tienen que contar también, ¿ah? Van contando cada uno de ustedes en su casa. ¿Cuántas uvitas hay aquí en cada racimo? ¡Nueve hay! A ver, de nuevo, Antonella. A ver, de nuevo cuenta. Se te ha escapado una, me parece. A ver, cuenta de nuevo. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez! ¡Diez! ¡Excelente! Ah, yo dije, Antonella se comió una uva. Por eso que hay nueve. Falta una. Antonella, te habías comido la uva. Antonella, excelente. Entonces, acá hay diez. En el otro racimo también hay diez. Y en el siguiente racimo también hay diez, Antonella. Antonella, mira, si contamos de diez en diez, de decena en decena, tengo diez acá, más este racimo más, que hay diez uvitas más, tengo veinte. ¿No, Antonella? Sí. Antonella, ok. Más diez más, ¿cuánto tengo? Más diez más. Ajá, a ver qué tengo. Treinta. Y ahora contamos estas cuatro uvitas que están sueltas aquí. Treinta. Mira, cuenta. Treinta y uno. Treinta y dos. A ver, te escucho, Antonella. ¿Después de treinta y dos, quién sigue? Treinta y tres. Y después de treinta y tres, ¿qué sigue, Antonella? Mira, acá arriba están los números. Después del treinta y tres, ¿qué sigue? ¿Qué número sigue? Treinta y... Treinta y... Cuatro. Veo que mueves tu boquita, pero no te escucho. Treinta y cuatro. Gracias, Antonella. Entonces, aquí, chicos, y Antonella también, obviamente, ponemos el número treinta y cuatro, por favor. Escribimos ahí el número treinta y cuatro. El tres y el cuatro. ¿Y cómo se formó? Con tres decenas y cuatro unidades. ¿Bien? Gracias, Antonella. Ahora me ayuda Eliana. Eliana está por allí. Eliana. Muy bien, Eliana. Eliana, vamos a ver aquí con este material que es el ábaco, ¿no? El ábaco. Mira, aquí, arriba de las unidades, ¿cuántas bolitas hay, este, Eliana? Vamos a formar números. ¿Cuántas? Hay tres. Hola. En las unidades, ¿cuántas bolitas hay en las unidades? Dos. Dos, excelente. Y en las decenas? ¿Cuántas bolitas hay en las decenas? Tres. Tres, excelente. Y si yo tengo tres decenas y dos unidades, ¿qué número me formará Eliana? ¿Qué número? Treinta y tres. ¿Treinta y? Sí. No, treinta y tres. No, treinta y está bien. Pero mira cuántas unidades hay aquí. Hay dos nada más. ¿Qué número me forma? A ver, de nuevo cuento. Treinta y dos. Treinta y dos. Excelente. Chicos, ahí todos colocan el número treinta y dos. Porque tenemos aquí tres decenas y dos unidades. Escribimos el tres y el dos y formamos el número treinta y dos. Perfecto. Muy bien. Gracias, Eliana. Ahora me ayuda, Estefano. Estefano. ¿Qué, Miss? Hola, Estefano. Muy bien. Ahora quiero que mires ahí, te ha tocado el material multibase. ¿Qué número me forma? A ver, primero cuéntame cuántas decenas hay aquí, Estefano. Ay, las decenas hay. Tres decenas. Excelente. Ahora cuéntame las unidades. ¿Cuántas unidades hay? Siete. Muy bien. Y si yo tengo entonces tres decenas y siete unidades, ¿qué número voy a formar? Treinta y siete. ¡Excelente! Colocamos el tres, que viene de las decenas, y colocamos el siete después, que viene de las unidades. Tengo tres decenas y tengo siete unidades, me forma el número treinta y siete. Muy bien. Ahora sí. Excelente. Ahora me va a ayudar, me va a ayudar Gabriel Felipe. Felipe, nos vamos, a ver, vamos, vamos escribiendo. Terminamos ahí la página ciento dos. En el primer recuadro hemos colocado el número treinta y cuatro. En el segundo, el número treinta y dos. Y en el tercer recuadro, el número treinta y siete. Bien. Ahora sí, nos vamos con Felipe, nos vamos todos a la página. A ver, levánteme la mano los que ya acabaron. La página ciento dos. Eliana. Leonardo ya acabó. Josué también. Sí, yo también. Ian. Ajá, Gabrielita también acabó. Muy bien. Hugo, ¿ya acabaste? ¿Acabaste? A ver. Vamos acabando. A ver, Enice también acabó. Daira también. Muy bien. Anahel también. Josué también. Daniel, ¿acabaste? Muy bien. Eliana también, ¿cierto? Micaela también. Antonella también. Muy bien. Creo que ya la gran mayoría hemos acabado. Nos vamos entonces a la página ciento tres. Nos vamos a esta actividad, la número tres. Felipe me va a ayudar en esta actividad. Dice, cuenta y ubica cada número en la tabla del valor posicional. Cuenta y ubica cada número en la tabla del valor posicional. Luego completa. Ajá. Bien. Vamos a ver aquí. A ver, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Acá hay unos paquetitos. Ah, ya sé. Son unos gatitos de juguetes. ¿No? Son como unos gatitos de juguetes. Bien. Acá hay unos sueltos. Y dice que en cada bolsita hay diez. Acá hay diez. En esta hay diez. Y en la siguiente hay diez. Muy bien. Entonces, Felipe me va a ayudar. Felipe, si en cada bolsita hay diez, estamos formando unidades o decenas. En las bolsitas dice que hay diez. Formamos unidades o decenas con las bolsitas. Decenas. Excelente. Decenas. ¿Y cuántas decenas hay aquí entonces, Felipe? Cuenta. Tres. Uno, dos, tres. Chicos, todos escribimos aquí tres. Porque hay tres decenas. Me dice Felipe y está correcto. Uno, dos, tres decenas. Muy bien, Felipe. ¿Y cuántas unidades sueltas han quedado? ¿Cuántos gatitos sueltos quedaron ahí? Dos. Dos, excelente. Aquí escribimos el número dos. Excelente. Muy bien. Ahora, ya escribimos tres decenas y dos unidades. Ahora, Felipe, vamos a colocar esos números aquí en el tablero posicional. ¿Cuántas decenas me dijiste que habían, Felipe? Tres. Tres. Escribimos en el tablero posicional, en su lugar, ¿ah? No podemos invadir el lugar de la unidad. Estamos en las decenas. Debajo de las decenas escribimos el número tres. Muy bien, Felipe. ¿Y cuántas unidades quedaron sueltas allí? Dos. Dos. Excelente, Felipe. Excelente. Muy bien. Ya llenamos la parte de arriba, ya llenamos el tablero posicional. Tres. Tres decenas. Si yo digo tres decenas, si esas decenas las convierto en unidades, ¿cuánto equivale tres decenas? A ver, si una decena es diez. Treinta y dos. Ah, espérate un ratito. Vamos decenas primero. Si una decena es diez, dos decenas son veinte. Tres decenas, ¿qué número me sale aquí? Tres decenas, ¿qué número me sale de aquí? Treinta. Treinta, excelente. Y colocamos aquí el número treinta. Más el dos de los dos gatitos sueltos que quedaron aquí. Bien, escribimos aquí treinta más dos. ¿Qué número me salió al final, Felipe? ¿El treinta más el dos? Ajá, sumamos treinta más uno, treinta y uno. Más uno, más treinta y dos. Escribimos aquí el número treinta y dos. ¿Bien? A ver, vamos escribiendo. Vamos escribiendo. Papito, quedan solo unos poquitos minutos. Quería pedirles, por favor, un favorcito. En el otro bloque necesito que los chicos tengan así papelitos cortaditos. Bastantes papelitos, diez o quince papelitos, porque les voy a decir que me formen números. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, formame el número quince. Ah, entonces tienen que dibujar una decena, ¿no? Y cinco unidades, cinco cuadraditos. Y si tienen el color rojo y azul, sería excelente. Pero haciendo con su lápiz igual. Pero necesito... Sí, se me escuchó entrecortado. ¿Ah, sí? Se me escuchó entrecortado. Ya, voy a volver a repetir. Un ratito. En el siguiente bloque, porque ya se nos está por acabar, vamos a terminar las actividades del libro, ¿bien? Y después de terminar las actividades del libro, vamos a trabajar con hojitas así, reciclables. No importa que por detrás estén usadas. Sería mejor, más bien, para no malgastar. Papelitos de este tamaño o la mitad, no hay problema. Entonces, yo les voy a decir a los chicos que me formen números y voy a llamar a cualquiera de ellos. ¿Bien? Por ejemplo, les digo, fórmame el número treinta. Ah, me van a tener que formar tres torres, ¿no? Tres torres que representan a las decenas. Me forman el número treinta y uno. Ah, tres torres, ¿no? Con un cuadradito que representa la unidad. ¿Bien? Eso es lo que necesito para el siguiente bloque, por favor, papi. Las hojitas así de papel reciclado, ¿no? O lo que tengan allí, de preferencia reciclado, para no malgastar, como les digo, y para trabajar con los chicos que me formen los números que hemos trabajado hasta el treinta y nueve. ¿Bien? Entonces, en el siguiente bloque, chicos, con sus papelitos, por favor, y vamos a seguir trabajando. La siguiente que me va a ayudar va a ser Gabrielita. Vamos a hacer el siguiente ejercicio con Gabrielita. ¿Está bien? Entonces, ahorita se nos va. Pero mientras tanto vamos viendo, ¿no? ¿Acá? Hola, Gabrielita. Gabrielita, pero lo hacemos en el siguiente bloque, si no nos vamos a quedar a la mitad. ¿Bien? Ahorita está por acabarse. Entonces, nos estamos encontrando, nos estamos encontrando en el siguiente bloque, porque nos quedan unos segundos. Bueno, nos quedan, pero estamos todos en el mismo ejercicio, nos hemos quedado, ¿ah? Todos tenemos que trabajar a la par. ¿Está bien? Dair, acabaste, ¿no? ¿Dairita? Ok, Dairita, muy bien. Todos acabaron por ahí hasta donde quedamos con Felipe, ¿cierto? Muy bien, tenemos que...